hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en este vídeo me gustaría platicarles acerca de una moneda del año 2000 de un dólar nativo americano de eeuu la cual se vendió por la cantidad de 9 mil 106 dólares pero antes de seguirles platicando acerca de ella y el por qué de ese precio me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 40 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a 40 mil donde vamos a regalar tres bonitos premios el primero es esta moneda de una onza de plata de canadá del año 2016 en terminado mate brillo el segundo premio es una moneda de una onza de plata también de inglaterra del año 2018 una británica 2018 en una condición ms 69 graduado por ngc en un black holder y el tercer premio es una moneda de una onza de plata también de eeuu una american silver eagle graduada por pcgs en una condición ms 70 lo único que tienen que hacer para participar es ir al vídeo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo ahí les voy a dejar el link ahí están todas las indicaciones de cómo participar y recuerden que solamente las personas que comenten ese vídeo van a poder participar en el sorteo en vivo que amigos el envío va a ser gratis a cualquier parte del mundo donde me lo permitan aunque vamos a platicar entonces de esta moneda esta moneda como les digo se vendió en el año 2013 por la cantidad de nueve mil 106 dólares esta moneda está graduada por pcgs en una condición a un 58 ahora vamos a saber el porqué de que esta moneda se vendió en ese precio lo que pasa es de que esta moneda está acuñada en una plancheta de un dólar de 1999 susan billy anthony nos que recordar que en el año 2000 empezaron a acuñar las monedas nativo americanas la saca de agua y entonces alguien dejó una plancheta por ahí de los dólares anteriores y accidentalmente la casa de moneda de eeuu acuñó esta moneda este diseño en una plancheta de las monedas sus ambientes que les bajar por aquí en en una fotografía las monedas sus ambientes tienen una composición de 91 puntos 37 cobre y 8.36 por ciento en níquel un peso de 8.1 gramos y un diámetro de 26 puntos 5 milímetros y la seca de agua dólar las nativo americanas tienen una composición de 88.5 por ciento cobre 6 por ciento sin 3.5 por ciento manganeso que es lo que les da el color dorado y 2 por ciento níquel también tienen un peso igual que las de susan b anthony de 8.1 gramos y un diámetro también de 26 puntos 5 milímetros como las del dólar susan b anthony así es que ya lo saben amigos esta moneda es un error de la casa de moneda de eeuu se acuñó en un material que no debería de haber sido se acuñó en el material de las monedas susan b anthony que habían sido hechas un año antes y es por eso que esta moneda alcanzó un gran valor en esa subasta para que estén atentos en sus cacerías de monedas si ustedes encuentran una moneda de un dólar nativo americano en un color plata o gris pues ya saben que puede haber si puede haber sido un error de la casa de monedas eeuu lo aconsejable es de que la manden graduar a una compañía profesional como pcgs o ngc y ya depende de lo que les regrese el resultado cuando les regrese su moneda si es un error pues ya si ustedes la gustan vender o ponerla en una subasta como una una casa de subastas como heritage actions o stax bowers o simplemente si quieren dejarla para su colección personal pues eso ya depende de ustedes ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el vídeo si les gustó les encargo que me regalen un like y se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho y